La Secretaría de Salud descarta la muerte por influencia de una niña de 4 años, estudiante de un kinder en Los Mochis, falleció este jueves en un hospital privado. En el caso de la niña fallecida, explicó el secretario de Salud, Alfredo Román Mecina, se hicieron análisis en el Laboratorio Estatal de Epidemiología. Se descarta en forma absoluta, dijo que haya sido una muerte por influencia. Lo que sí confirmó el secretario de Salud es un repunte de casos de esta enfermedad en la zona norte del estado, para lo cual se estableció un cerco sanitario en todas las escuelas de nivel básico. Van con todo contra los morosos del impuesto predial en la capital del estado. El gobierno municipal advierte que procederá a embargar propiedades a los que no paguen. Se manifiestan nuevamente extrabajadores de la tienda de autoservicio MZ reclaman un adeudo de 26 millones de pesos. El sistema DIF Sinaloa dio el banderazo al programa de cuaresma. Van a distribuir 35 toneladas de pescado a familias de escasos recursos en todo el estado. Aclara el patronato impulsor del deporte que el centro de alto rendimiento de boxeo en Los Mochis no cerrará sus puertas. Llevaba una camioneta con 680 litros de gasolina robada. Lo agarraron policías municipales de Ahome en la carretera México 15. Anuncia el gobernador del estado, Kirín Ordaz, descuentos del 75% en el pago de adeudos de impuestos vehiculares. Un solitario delincuente intentó asaltar una sucursal bancaria en Mazatlán. Entregó el típico mensaje, una cajera. Este es un asalto, entrega todo el dinero, pero no le hizo caso. La empleada activó la alarma y el ladrón salió corriendo. Esto y más lo puedes ver aquí en www.luznoticias.mx ¡Gracias!